Múltiples especialidades se juntan para poder diagnosticar, tratar o derivar oportunamente algún tipo de patología o de malformaciones que el feto presenta a lo largo del embarazo. Usted recuerde que hasta hace poco el feto no era considerado un paciente, era una vida que se iba engendrando, desarrollándose dentro del seno materno y todas las terapéuticas y todos los controles estaban apuntados a la madre. Las cosas que podían suceder al feto era una cuestión ligada a la naturaleza y también el desarrollo un poco tenía que ver con eso. La medicina fetal viene realmente a romper esta impronta y es una disciplina que puede, debido al avance tanto de la medicina en lo que se hace a la imagen, a la neonatología y la obstetricia sobre todo, de poder diagnosticar y poder ofrecerle ya en el seno materno muchas veces el tratamiento oportuno para evitar posibles consecuencias a largo plazo. O sea, es realmente un avance considerando ya al feto como paciente. ¿Y acá cómo estamos hoy en el hospital, digamos, en cuanto a la administración? El hospital fue pionero en esto, diríamos, acompañado también del Instituto Gema, que es una entidad privada donde trabajan muchos profesionales también en los dos lugares, ¿no es cierto? El desarrollo del hospital permite hoy hacer todo tipo de diagnósticos de lo que yo estaba comentando y el tratamiento oportuno. Hay terapias que se realizan en nuestro hospital que con orgullo yo puedo decir de que son pocas realizadas a nivel nacional. Y como explicaba bien el doctor Esperanza hoy, algunos diagnósticos oportunos para poder realizar las derivaciones adecuadas. Ustedes fíjense que las cardiopatías congénitas, que son, como bien explicaba, las más frecuentes, antes prácticamente se morían todos, pero era por falta de diagnóstico. Hoy con el avance de la medicina, un chiquito, por más que sea compleja su cardiopatía, si es derivado oportunamente y es tratado en un centro como corresponde, aún con cirugía de alta complejidad, más del 85% de estos chicos se salvan. O sea que el diagnóstico en este caso de la medicina fetal también apunta a poder diagnosticar oportunamente la complejidad del diagnóstico y derivar, hay un programa nacional de derivaciones que todo cubre el Estado gratuitamente para cualquier tipo de paciente. Y en ese sentido la verdad que es un orgullo que desde el hospital público se pueda dar soluciones de este tipo.